La vigilancia permanente, nosotros en los establecimientos a diario mandamos para revisar y revisar, verificar, consiste en ver la trazabilidad de los productos, primeramente el origen de donde vienen, en como se transportan y como se almacenan, como se distribuyen y esa cadena de frío es muy importante para nosotros. Bueno, tenemos en campo 40 verificadores y les damos un promedio de 3 a 4, lo dividimos en atención médica y servicios y bienes, que ahí entran los alimentos en servicios y bienes. ¿Se intensifica la verificación entonces en esta temporada? Siempre lo tenemos permanente, pues porque a veces cualquier descuido de un establecimiento, de un restaurante, es el problema que no es tanto la normatividad, el descuido del personal, que confianza lo deja el alimento, lo saca del refrigerador, lo vuelven a meter y eso es lo que vamos y estamos siempre haciendo fomento, citando a todos los establecimientos distribuidos de alimentos, cada 15 o 20 días un fomento donde indicamos lo mínimo que deben de conservar en los restaurantes. ¿Y qué han encontrado en esas verificaciones, en las últimas que han revisado? Visualmente, organoléctrica, le nombramos ver el olor, el sabor, el tacto, si vemos algún alimento que para los verificadores está en descomposición, tomamos muestras, siempre son 250 gramos, 3 muestras, una para que se quede el establecimiento, otra para llevarlo al laboratorio estatal y el tercero, en caso que haya inconformidad del dueño del establecimiento, que venga un tercero a dar el dictamen definitivo. ¿Y estas muestras, qué resultados han arrojado? Siempre los microbios, que son hongos, bacterias, parásitos, son los que más nos hacen daño y la Echerichia coli, es la más popular y los coliformes fecales, eso es la mala técnica de las que están preparando, que es mano, boca y llano, es el círculo y eso se establece en los alimentos a la hora de servir y es lo que mandamos a estudiar, si sale eso, si vemos algo, lo aseguramos, sale fuera del mercado, mientras que sale el resultado y si es positivo, eso se va a destino final, a destruirse. ¡Gracias!